Y continuando con noticias de ciudad, pues precisamente hay quienes dicen que los migrantes son los causantes de todos los problemas de seguridad en nuestra ciudad. Y es por eso que en los últimos días se han escuchado voces desde el Consejo que están pidiendo que la Feria de Cali no se realice, entre otras, por los temas del paro nacional y que por la abundante presencia de migrantes que hay en nuestra ciudad y que podrían llegar a generar desmanes. El secretario de Seguridad y Justicia contestó y dijo, entre otras, qué pena, pero feria sí hay. Y los venezolanos, los migrantes, no son los responsables de todos los problemas de seguridad que hay en Cali. Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, confirmó que se realizará la Feria de Cali, siendo un símbolo de resiliencia para la ciudad. Y por supuesto que va a haber Feria de Cali y por supuesto que además creo que va a ser una de las mejores Ferias de Cali. Y de pronto, ojalá, si las cosas se dan, que sea la Feria de Cali en la que celebremos el triunfo de la América exactamente 40 años después de su primera estrella. Quiero hacer un recuento histórico de la ciudad. La Feria de Cali nació motivada por el hecho quizás más triste y doloroso que ha vivido la ciudad, que fue la explosión de los camiones del ejército un 7 de agosto. Entonces, la Feria de Cali es un símbolo de la ciudad, es un símbolo de recuperarse, de seguir adelante, de resiliencia. Luego me parece una actitud francamente cobarde hablar ahora de cancelar la Feria de Cali. Por el contrario, esta tiene que ser la mejor Feria de Cali de la historia y va a ser la mejor Feria de Cali de la historia. Por otra parte, manifestó que el pie de fuerza continuará para la mayor seguridad de los caliños durante esta Feria de Cali. Estamos totalmente de acuerdo con eso, eso es lo que le hemos planteado al ministro de la Defensa, que ese dispositivo especial que tenemos de policía y de ejército se mantenga todo diciembre y se mantenga para la Feria de Cali, para tener una Feria de Cali tranquila. Los caleños claman por más presencia de policía y de ejército. La alcaldía lo ha venido solicitando desde hace más de dos años, el aumento del pie de fuerza, ya que se dio en esta coyuntura difícil de la situación del 21 de noviembre, pues una buena oportunidad para mantenerlo, ratificarlo el resto del año y ya le tocará al próximo alcalde, al doctor Jordi Iván Ospina, seguir dando esa pelea con el gobierno nacional para aumentar el pie de fuerza de manera permanente en la ciudad. Lo que dijo también el secretario de Seguridad y Justicia en esta rueda de prensa en la que estuvimos, era que solo menos del 1% de los delitos que se cometen en la ciudad son responsabilidad de los migrantes. No hay que señalizarlos, no hay que estigmatizarlos y no hay que generar campañas de xenofobia. Aquí no es la nacionalidad la que genera el delito, el delito es delito por sí solo y para ser bandido no importa la nacionalidad. El que es bandido es bandido, venga de donde venga. Hemos llegado al final de nuestra emisión, les agradecemos por habernos acompañado durante esta hora con toda la información de lo que ha ocurrido en nuestro país acerca del paro nacional y por supuesto con las noticias de Santiago de Cali. Tengan ustedes una excelente y feliz tarde y gracias por estar conectados con Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Recuerden que nos pueden ver y escuchar todos los días de 6 de la mañana a 8 y media de la mañana a través de nuestro fanpage Hoy Noticias Agencia de Medios. Nos censuraron, pero no nos callaron y muy pronto nos podrán tener en sus celulares las 24 horas del día. Que tengan una feliz tarde.